La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina. En el programa de radio, con las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López. Hola, y Clemón Lunís. Elena Trujillo, bienvenidas. Muy buenas. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy bien. ¿Ninún problemita? ¿Así como para poder tratar? Nada, no has traído nada. Aquí los problemas no se traen. No, ok. Bueno, os propongo ver un tema de un artículo que vi en el periódico para ver un poco cómo nos piensan. Tú ten cuidado con los periódicos que son perjudiciales para la salud. Por eso, para ayudarnos a pensar un poco lo que... porque en el presente no nos dicen la verdad, nos dicen burradas. Y en el futuro también nos proyectan un futuro bastante deshumanizante. La noticia decía, las máquinas van a poder predecir perfectamente qué necesito y cuándo. Ti, 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 es un titular. Eso es una fantasía infantil. Bueno, aparte, ¿tú sabes realmente lo que tú vas a hacer mañana si a veces te pasan cosas que te sorprenden? Es que tú dices, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿A ti te pasan cosas que te sorprenden, Laura? Cada día, muchísimas, vamos. Sí, pero ahí hablan de necesidades. Es decir, que van a poder cubrir sin que los lleguemos a pedir, digamos, nuestras necesidades. Es decir, que a la mañana te viene el tipo a la casa, toca el timbre y te dice, Laura, ten lo que necesitas para hoy. ¿No te gustaría? No me gustaría nada, una manera de controlarte. Además, yo creo que también es como si confundiéramos querer con deseo. Porque unas cosas, yo quiero algo, yo necesito algo, y otra cosa luego es lo inconsciente que se desplega de otra manera. Pero ¿no suena un poco a la experiencia infantil en la cual el niño no habla todavía y viene la madre y satisface sus necesidades biológicas, de higiene? Es decir, esa figura exterior que viene y te satisface la necesidad e incluso te genera la falta de deseo de hablar, porque no hace falta ni siquiera hablar. Sí, es interesante eso. Pero yo pensaba, porque claro, la madre transmite su deseo al niño. Pero ahí es una máquina que va a responder, bueno, ya sabemos que cualquier máquina es una máquina humana. Detrás hay un hombre. Hay un hombre que la ha pensado, que la ha fabricado, hay hombres que trabajan para que siga funcionando. Es decir, que igual habrá una relación humana. A mí lo que me preocupa es para qué dicen esas noticias, qué nos quieren decir con eso. ¿Qué sentido tiene que alguien ponga una noticia así y nos avise? Están publicitando los servicios de una gran empresa que quiere conseguir el monopolio mundial. Es decir, de los servicios que te vienen a entregar todo lo que necesitas. Entonces, eso ya están publicitando. Digo que los periódicos en sí ya no existen. Lo que existen son libros de, qué sé yo, catálogos de publicidades. Entre el catálogo de Ikea y los periódicos es lo mismo. Hombre, hay una gran preocupación. Porque por un lado es el momento de la historia de la humanidad, de la historia del hombre, donde tenemos más nivel de evolución tecnológica, en la salud, en las distintas disciplinas científicas. Y a la vez sí hay mejores condiciones de vida. Pero también hay como una idea o un temor a que, como una fantasía de que vamos a perder la posibilidad de ser dueños de nuestra vida, en el sentido de que lo humano determine nuestra vida. Como va a venir una mecanización de nuestras necesidades, de nuestros procesos. Y como que esa tecnología al final va a acabar invadiéndonos. Pero eso es una fantasía que en los libros y en las películas de ciencia ficción hace un montón de años que la venimos escuchando. Cuando me estabas hablando de eso, Elena, me recordé la lectura del malestar de la cultura. Que ya lo he traído otras veces, pero que te habla también de eso. Del miedo que tenemos al avance científico. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a los instintos. Y siempre se ve la cultura como algo de rechazo. Los avances, la investigación. Y claro, yo si lo comparo un poco con el tiempo, también lo he enlazado con lo que pasó en la revolución industrial. Que había trabajos específicos en la agricultura, había trabajos artesanales y se introdujo la máquina de vapor y se hizo a gran escala y se introdujo el capitalismo. ¿No creéis que ahora también hay un cambio en ese sentido, pero con la tecnología? Es decir, están intentando deshumanizar puestos de trabajo como antiguamente había los gremios artesanales y ahora están intentando hacerlo también a nivel mundial, por los servicios que comentaba de compra-venta, que ya no se hace directamente en la tienda. Que ahora lo puedes pedir todo por internet. Entonces, ¿no creéis que va a haber un cambio en ese sentido? ¿Va a haber otro tipo de trabajo, otro tipo de puestos más especializados? Y es un rechazo total a eso. Claro, evidentemente el cambio se produce siempre. Y hay un prejuicio de que el cambio es negativo. En el hombre siempre hay esa idea de que lo novedoso, ese rechazo a lo novedoso, porque va a venir a modificar algo de nuestras condiciones de vida y las condiciones de nuestras relaciones. Pero lo que no tienen en cuenta es lo que dice el psicoanálisis, la sobredeterminación del deseo inconsciente en todos los actos humanos. Y los actos de trabajo o los actos científicos están determinados también por el deseo humano. Entonces, claro, hay como una lucha ahora de poder económico por esas compañías internacionales que están ganando un poder muy importante sobre el mercado. Y bueno, hay luchas de poder que nos llegan en esos titulares llamativos que nos hacen pensar que vamos a perder el control de nuestra propia vida si es que en algún momento lo hemos tenido. Pero que es una fantasía pensar que va a venir tu mamá y te va a dar la comida a los 40 años. Si eso te pasa, es una enfermedad. Estamos aquí para denunciar eso. Bueno, pero yo pensaba también que están fabricando niños. Entonces, es muy probable que llegue la gran madre y que nos dé de comer. Porque, claro, ahora los seres humanos, como tenemos esa tendencia a dejarnos llevar por el principio del placer y a no implicarnos en lo social, a no implicarnos en la realidad, entonces, claro, fabricando niños va a hacer falta una madre. Me acuerdo haber visto un documental hace tiempo donde decían que iban a crear en nosotros tanto miedo de ser raptado, de ser utilizado por bandas de delincuentes o no sé qué, que uno iba a terminar reclamando al Estado un chip que le introduzcan en la piel para que sepan en cualquier momento dónde está. Pero no lo veis eso en el día a día, en los parques infantiles, en los lugares. Es como, porque, claro, tú vas a un sitio, un sitio cultural, tú vas a un lugar y está la palabra, tú te puedes relacionar con los otros y hay como un hermetismo en el sentido de que ves hablar con el otro como que me va a hacer algo raro, me va a hacer algo malo, que los tiempos no son como los de antes, que hay algo como eso, pensar que te va contaminado, te va a hacer algo esa persona por el hecho de hablar. Lo que pasa es que el aparato psíquico que es el que determina nuestra vida es el mismo en todos los momentos históricos y en todas las personas. Y yo vendría a tomar un espacio de publicidad y decir, frente a estas perspectivas, no caigas en el pánico, comienza tu psicoanálisis o decidete a ser un psicoanalista porque en el futuro va a ser uno de los servicios más demandados y más necesarios para la sociedad. Porque no podemos deshumanizarnos. Quítense esa idea. Lo que vamos a necesitar, más elementos para humanizarnos. Porque desde esos estamentos de poder que controlan al final el flujo de mercancía y de dinero quieren quitarnos ese alma, pero no pueden. Por tanto, vamos a ser necesarios los psicoanalistas porque vamos a tener una gran demanda social. Bueno, ya se está demandando bastante. Recordemos, entonces, nos pueden contactar a lasexualidadfemeninarradio arrobasgmail.com lasexualidadfemeninarradio arrobasgmail.com Y para poder hablar, Elena, ¿cuál es el número de teléfono? Si desean contactar con un psicoanalista de Madrid puede llamar al teléfono 915596436 ¿Y en Málaga? Al 610-86-53-55 ¿Y cómo pueden escuchar la sexualidad femenina? Bueno, pues de martes a sábado a partir de la 1 y 40 de la madrugada nos pueden escuchar en Radio Tentación en Madrid. Pero que no está usted en Madrid o lo viene mejor escucharlo en otro momento pues entra al canal de YouTube El Trujillo canal de Elena Trujillo y ahí puede escuchar la sexualidad femenina tiene todos los programas que vamos emitiendo cada día y también en iVox que sabemos que hay un montón de personas que prefieren ese sistema de audio pues ahí tienen también la sexualidad femenina. Muy bien. ¿Así? Pensábamos que ya se había terminado el tiempo pero parece que no. Sí, porque pensamos que se acaba la humanidad. Pensamos que estamos llegando a un nivel de desarrollo que esto se va a tener que acabar pero es una fantasía del fin del mundo. Menaza siempre dice esa fantasía acontece frente a la velocidad de la transformación que no podemos procesar a través de nuestra conciencia y por eso el sujeto hay momentos en los cuales por no poder asumir los cambios que está viviendo llega a tener esa idea de que se va a acabar de que el mundo se acaba de que no puede ser que no hay futuro. Bueno, incluso uno, ¿no? Piensa, sin hablar del mundo voy a perder mi trabajo y si no sigo cobrando el sueldo ¿qué me va a pasar? Sí, Laura. Sí, te noto un rin-tin-tin pero es por eso precisamente te voy a decir eso porque si no incluyes al otro crees que el mundo se acaba porque cuando uno llega que dice amenaza hay otras personas pero cuando uno se va también van a quedar otras entonces yo voy a dar un consejo yo lo que aconsejo es que nos unamos con otras personas que conversemos que nos dejemos de miedo y que intentemos incluir al otro cada vez más porque uno solo no puede hacer nada y te quedas con esa sensación de melancolía y de solitarismo. Claro, incluso uno piensa que le falta algo pero lo que le falta son las conversaciones con nosotros un proyecto con otros eso es lo que falta porque si no no hay ninguna manera Melaza dice así un hombre que se siente solo es porque planea algo solo un plan de destrucción es una hostilidad que tiene hacia otros que siempre está determinada también por la envidia tenemos que pensar que la relación con los otros que es lo que nos mueve al fin y al cabo el estudio del psicoanálisis es interesante hay que pedir una cita al psicoanalista porque claro uno padece de eso no es que le guste ser envidioso uno padece de eso entonces para poder remediar de alguna manera para convivir con esa envidia que nos toca a todos pero que no sea la que nos invade la vida pues contacte con un psicoanalista disculpa Elena estaba diciendo que es muy importante conocer la teoría psicoanalítica no solo para aquellas personas que deseamos dedicarnos profesionalmente a esto sino que es un conocimiento sobre nuestras propias condiciones de vida porque como humanos estamos determinados por esa estructura que no va a cambiar que todos deseamos lo mismo en el siglo I antes de Cristo y en el siglo XXXIII que eso no va a modificar nos vamos a diferenciar y nos diferenciamos en cómo rechazamos en cómo reaccionamos frente a nuestros deseos constituyentes pero que no vamos a desear de otra manera porque nos condiciona nuestra especie la especie humana y por muchos desarrollos que haya nuestro aparato es el mismo por eso recomendamos como dice Clemence comenzar el análisis o acercarse a la teoría psicoanalítica para quitarnos ideas extrañas y utilizar ese instrumento de la ciencia ese conocimiento pues para para vivir con más tranquilidad relativizar aquellos progresos humanos que afortunadamente se producen pero tenemos que ponerlos a nuestro servicio no pensar que nos van a dominar que no es así el ser humano es más poderoso que todo eso efectivamente así que el trabajo para poder seguir viviendo y lo que nosotras venimos un poco y sí a reclamar es o a ofrecer también es la posibilidad de humanizarse humanizarse es decir aceptar que uno tiene inconsciente y que puede tener una lectura sobre sus olvidos sus lapsus sus pequeños gestos así raritos de la vida cotidiana decir que hay una explicación a todos estos gestos y que nos permite darnos cuenta de que padecemos porque padecemos de prejuicios de ideas de nuestra mamá de la abuela o de vete a saber de quién y entonces conviene que nos lo vayamos marcando y recuerda mucho esto de las máquinas a la magia al pensamiento animista a que hay algo fuera del sujeto que viene y te determina cuando no son las palabras las que construyen el mundo son las palabras las que construyen el puente que permita que el trabajo humano esté a nuestro servicio así que no volvamos al pasado porque son noticias que nos llevan al pasado no al futuro el futuro no va a ser así el pasado ya fue así claro porque la verdad como no saben tampoco leer lo que está pasando hoy cómo van a poder predecir lo que va a pasar mañana es un delirio total así que no nos dejemos engañar muy bien gracias Elena por aportarnos gracias al psicoanálisis esa alegría que mañana será la vida que voy a que estoy trabajando hoy lo que estoy haciendo hoy es lo que va realmente a determinar mi vida futura correcto correcto muy bien qué suerte nos despedimos por hoy pero volvemos muy pronto aquí en los micrófonos de la sexualidad femenina muchas gracias por habernos acompañado adiós chao 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 la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la una y cuarenta de la madrugada en la sintonía de radio tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por skype por qué elegir una buena profesora porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto o la recomiendo realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje de la